22 de febrero, nuestra iglesia celebra la Cátedra del Apóstol San Pedro. Es una fiesta litúrgica. Esta fiesta que conmemora la Cátedra de San Pedro, apóstol, al que el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol, cuyo sepulcro se conserva en el campo vaticano y ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la iglesia. Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al siglo IV, con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. La palabra Cátedra significa asiento o trono, y es la raíz de la palabra Catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de Cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna a su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. Hace no muchos años, antes de rezar el ángel luz en este día, el Papa San Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles de confirmar y de guiar a la iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el misterium petrinum, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable, que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo el Papa, para que la iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar la verdadera fe y la moral transmitida por los apóstoles. La cátedra es en realidad el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII y en el que fue coronado emperador el día de Navidad del año 875. Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno. Durante muchos años, la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas, hasta que fue incorporada al altar de la cátedra de Bernini en 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupa en el altar de Bernini fue durante el periodo de seis años, entre 1968 y 1974. Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola silla, cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla era en realidad una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo en procesión. Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. Alabado sea mi Señor Jesús. Gracias.